bueno para poder recrear este look hay bastantes sombras de ojos para usar empezamos con las primeras aplicaciones que van a ser más que nada en la parte del párpado antes que nada usé esto como la prebase para cancelar todos los todas las descoloraciones las venitas voy a utilizar solamente este tono de acá que va a ser la parte exterior como verán también subí un poco lo que es el tono a lo que es la parte de la cuenca y parte de la transición de este voy a utilizar estos dos tonos primero voy a aplicar este y donde se juntan este con este voy a aplicar este lo que va a ser la parte interna del ojo voy a aplicar este tono que es duocromático hasta acá tenemos lo que es la base de lo que es el párpado lo que voy a hacer es agarrar una brocha más peluda sin cambiar de brocha voy a colocar tres tonos que va a ser en la parte de la transición y van a ser este apenitas después este y después este para terminar de fumar no quiero algo tan intenso recién le puse este bien en la parte en la conexión de los colores encima coloqué este y ahora voy a colocar este la paso a limpiar y seguir bueno lo que hice fuera de cámara además de limpiar fue poner un delineador color crema para poder sellar con este dorado donde está el delineador lo que pueden hacer es si no tienen un delineador crema pueden usar uno negro no hay ningún problema pueden usar un poquito de base pueden usar el corrector de ojeras bueno este solamente es un truco que está bueno para hacer fotos pero seca mucho los ojos porque porque cuando uno no tiene en sí un delineador de color que quiere lo quiere sacar fotos con el delineador de color lo que hace es poner la base del delineador que tiene que va a ser cremoso y sellarlo en este caso yo lo sellé con este y además lo que hice fue también también poner un poquito de ese tono en la parte de abajo y Gracias. Y para finalizar, utilicé estos dos tonos, este primero y este después. Este ojo lo tengo medio raro con respecto a este, pero lo que hice básicamente es utilizar uno de los ángulos de esta brocha, porque bastante más gordita, y seguir la línea que ya tenía creada del boián anterior. Como último paso, lo que hice fue agarrar este color, y obviamente la máscara de pestañas. Esto sería la parte del look terminado, bueno, hice todo el rostro, una cuestión para poder hacer alguna que otra foto, pero bueno, esto sería si el look ya terminado, no sé qué opinan, es para este desafío, Sergio. Bueno, nos estamos viendo con mi creación del look de él, a ver qué es lo que puedo llegar a lograr hacer. a ver qué es lo que puedo llegar a hacer con los colores que él utilice, los que yo tengo, cómo lo puedo llegar a recrear. Así que, a mí me gustó, comenten qué les parece, y si vienen de parte de él, comenten también si les pareció difícil, si les pareció algo. Obviamente que era para desafiarlo a él, él me va a desafiar a mí. Y, bueno, este es el look, nos vemos en la próxima, chao, chao.